Podría haber un acuerdo entre el Paris Saint Germain y el Al-Hilal Ultiman este lunes 14 de agosto. Los detalles de un acuerdo por alrededor de 90 millones de euros, es decir 97 millones de dólares, para el traspaso del brasileño Neymar, que podría quedar cerrado en cuestión de horas ya que tan solo restan los últimos flecos. Según informó el diario Le Equipe y confirmó también posteriormente Le Parisien, muy próximo al PSG, todas las partes implicadas están de acuerdo en cerrar el trato con Neymar. Este incluye además de los alrededor 90 millones de euros para el PSG, un contrato de dos temporadas para el brasileño, por lo que cobraría unos 100 millones de euros al año, es decir 108 millones de dólares. Con estos datos sería la operación de venta más valiosa de la historia del PSG. Tanto el entrenador Luis Enrique como el director deportivo Luis Campos anunciaron ya al delantero la semana pasada que no cuentan con él para la próxima temporada. Este factor ha sido un determinante para poder acelerar las conversaciones para la salida de Neymar. Con contrato firmado hasta 2027, el PSG buscaba asegurarse este verano la salida del jugador de 31 años, que nunca llegó a estar a la altura de las expectativas de su tan sonado fichaje en su momento en 2017 desde el Barcelona por 222 millones de euros, es decir 241 millones de dólares, que sigue siendo el más caro de la historia. El club parisino debutó el sábado en la nueva temporada de la Liga Francesa y el equipo al mando de Luis Enrique solo logró empatar a ceros en casa ante el Oriente. ¿Qué piensan ustedes? ¿Será que Neymar sí va a este club? Déjenos saber en sus comentarios. Gracias por su visita y no olviden suscribirse.